Tenemos que ser correctos y exactos en la información, ¿no? Nosotros en su momento lo sacamos de circulación en el día de hoy, habida cuenta de que estaban inundadas las fosas, donde funcionan, donde tienen un sistema de seguridad, donde tienen bombas que hacen la exclusión del líquido elemento que ingresa en ese sector. Había parado la lluvia, no se podía terminar de desalojar y ahí se comprueba que la rotura de un ducto de agua potable era lo que seguía generando la inundación y no daba abasto con el desalojo del agua que teníamos en ese sector. Por ese motivo se decidió hacer la paralización del servicio e inmediatamente se empezó a trabajar en forma conjunta con la gente de agua potable de Jujuy, a quien le agradecemos públicamente la prontitud y la agilidad que le dieron al trámite. Y bueno, aproximadamente a las 15 horas pudimos ponerlo en marcha nuevamente con todas las medidas de seguridad, fundamentalmente pensando en la integridad física no sólo de los trabajadores municipales, sino de más de 3.000 personas que se transportan diariamente en ese ascensor. Bueno, Intendente Raúl Jorge, bueno, el ascensor, un medio de movilidad vital para los vecinos que ya vuelve a estar a pleno. Sí, así es, fueron unas cuantas horas, se tomó la precaución, ya tenemos nosotros un protocolo de seguridad permanente, había una falla en un ducto muy cercano que justamente ocasionó este problema por unas cuestiones estrictamente tomadas en cuenta en razón de la seguridad de los transportados y los que trabajan ahí, se decidió inteligentemente evitar el servicio en horas de la mañana hasta las 3 de la tarde, que ya está funcionando perfectamente. Y bueno, ratificando el uso constante que le están dando más de 3.000 vecinos que se movilizan por día. Así que, bueno, estamos con todas las medidas de seguridad cuando pasan acontecimientos así tan raros de tener 70 milímetros de lluvia en apenas 3 horas. Así que, bueno, entre todo vamos a equilibrar este desastre de la naturaleza y poner toda la energía para que pronto recuperemos la vialidad y las condiciones y bueno, trabajando conjuntamente con todas las empresas para poner en condiciones y fundamentalmente dar seguridad.